Bueno, muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo video, aquí yo Christian Porro, Blogman Go, en un nuevo video y hoy les traigo la crítica número 2 Que si no han visto la primera pues aquí les dejaré una imagen y les dejaré el link en los comentarios para que vayan a verla Y ver en que han mejorado y en que han empeorado las cosas Blogman, así que bueno empecemos fuerte va, empecemos rápido este video Y vamos a hablar de los eventos, de los eventos en mi consideración personal han mejorado para bien Porque si se dan cuenta los últimos eventos pues regalaron bastante ropa, bastante ropa por hacer cosas muy fáciles Como jugar dos partidas, mantenerse en línea 10 minutos, 20, no sé La verdad es que en eso han mejorado bastante, aunque también para mal y creo que muchos estarán de acuerdo Es que sortearon ropa veterana que muy pocos tenían y la sortearon, las ofrecieron por hacer tareas fáciles Y pues ahora pues medio puto Blogman tiene esa ropa, o sea que si nene ya no eres especial con tu ropita Porque ya 20 mil personas la tienen Y bueno pues, bueno ya hablando en serio Pues esto la verdad no me molesta, o sea si sortearon ropa veterana que yo tenía y ahora medio mundo lo tiene Pero la verdad es que no me molesta, o sea pues en mi consideración no me molesta para nada Más bien pues que bueno para que los nuevos tengan accesorios que ponerse y que su skin se vea mejor Con eso no quiero decir que la skin haga el jugador, no O sea solo digo que pues que bueno para que tengan más accesorios y más para escoger, no Bueno pues sobre los eventos en sí, en resumen, pues han mejorado para bien, para mal Y les doy un pues 8 de 10, 8 de 10 a los eventos, ¿no? Bueno pues un 10 de 10 para que me vean que no soy culero Por si alguien de Blogman está viendo esto, por favor no me baníen, por favor Ahora vamos a hablar de los eventos ahorita que ahorita, ahorita, ahorita en este momento En la fecha que grabo esto, 24 de noviembre Que creo que subiré el mismo día este video o mañana 25 de noviembre No sé cuándo verán este video Y sobre los eventos actuales, pues la verdad que están bien O sea este evento, bueno aquí les dejaré una imagen sobre lo que estaré hablando Este evento pues la verdad está bien No sé cómo se consiguen esas estrellas, la verdad que alguien me podría decir si aún se pueden conseguir, si ya no Pero en sí pues está bien, o sea la ropa está bien, está chingona, está mamalona Y más como los tipos lentes O sea eso está mamalón, o sea eso sí me gusta Este evento de este chico con una ropa naranja, la verdad no sé qué sea Pues se consigue de manera fácil Solo, 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 solo este Manteniéndote en línea ciertos minutos De 10 minutos a 80 minutos Pues te dan ropa que pues no es permanente Pero la tendrás por ciertos días Así que pues un poco mal Blockman, un poco mal Pero pues en sí pues tampoco Blockman te va a regalar todo, verdad O sea pues por tenerlo unos días pues yo creo que está bien O sea pues tampoco, la ropa tampoco es la gran cosa Así que no me molesta pues tenerla solo por unos días Y lo único que es permanente es como esta tipo cosa negra Que la verdad es algo para la cara Y pues está chido también Ahora con este evento De ingresar consecutivamente días Pues te dan varias cosas Por entrar un día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día Y por el quinto día te dan un baile de DJ Que la verdad está muy chido Y que si no lo has reclamado Ve a reclamarlo que aún está disponible En sí todos los eventos han estado bien ¡Sí! Pues está bien, sí puedes conseguir varias cosas Aunque quitaron los fragmentos Que a muchos les molestó eso Porque pues ya tenían pues Fragmentos de mil llaves Completas que no habían reclamado Y pues se les quitó Para darles estas coronas E intercambiarlo por otras cosas ¿No? Que tokens Creo que así se llama tokens Bueno pues los eventos Para mí han mejorado Pues bien Bien Han mejorado mejor O sea han mejorado Para Para bien Y menos para mal O sea no sé si me doy a entender O sea Un 80% bien Y un 20% mal ¿No? Ese es mi punto final El resumen de este De esta crítica Bueno de la crítica entera no De la crítica de los eventos Ahora vamos con la crítica Que a muchos 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 les molesta Que es sobre El hijo Consentido de Blockman Que pues obvio Obvio estamos hablando De Betquars Betquars Creo que a más de uno Le molesta esto Que solo actualizan Betquars 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 Solo actualizan Bet 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 es el hijo Consentido De Blockman Y bueno pues Muchos se han quejado De esto Que solo actualizan Que solo le meten Más cosas Para que Pues 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 Para que Para que el juega El juego sea Pagar para ganar Que pues estas cosas Son un chingo madral Un chingo madral De cosas que le meten Que pues no necesito Explicarlo Porque ya medio Blockman Sabes este tema Así que Pues perdería el tiempo Explicándolo ¿No? Pero pues en si Betuars ¿No? Y bueno ¿Qué pasa con esto De la actualización De las actualizaciones Que Blockman Le trae a Bet? Es que muchos Se quejan Porque no hay actualización Para Para los demás Bienijuegos Y esto Para mí Está bien Más o menos O sea Yo no juego O sea Yo últimamente Ya no juego Para nada Betquars Solo lo juego Para cuando Grabo Para cuando Tengo una tarea De clan Pero en si Para mí Está bien Que así Se queden Los minijuegos Porque ¿Qué pasa si Blockman Escucha estas Peticiones De actualizar Por ejemplo Equars Skyward No sé Otros Minijuegos Así ¿No? O sea ¿Qué creen Que a Blockman Pensando Le meterá Lo mismo Que Betquars O sea En Equars Podrían Meter Este Este Runas Podrán Meter Todo eso Que tiene Betquars Podrán Meterlo A diferentes Juegos No de la misma Manera Pero similar Y entonces ¿Qué pasará Cuando esto pase? Que esos mismos Jugadores Que buscaban Que actualizaran Los minijuegos Ahora se estarán Quejando Porque actualizaron Los minijuegos O sea Esto podría ser Un poco hipócrita De su parte Pero pues Si Para mi Pues que se queden Así los minijuegos Están bien Con El estilo Original El antiguo El clásico El PVP clásico La manera De construir Puentes clásica Pues la verdad Que para mi Que se queden así Porque así Es una manera Más Más Menos tramposa De ganar Que en Betquars Porque en Betquars Solo aprietas Un botoncito Y ya te hace el puente Y en Betquars Y en otros juegos Como Skyward Y todo eso Pues puedes Practicar más tus habilidades De puente Y de habilidad Y bueno Pues en sí Pues para mi Que los minijuegos Se queden así Porque pues la verdad Es que no quiero Que le metan Todo lo que le meten A Betquars A otros minijuegos Así que para mi Pues que así Se queden los minijuegos Ahora pasemos Con los clanes Que pues Hace un año Decía que Pues no metían ropa Que no metían Nuevos accesorios Pues esto sigue igual Las únicas skins Que puedes conseguir Por Por un clan Son la de El cavernícola La bruja El vikingo Y la skin De dinosaurio Que pues Estas solo Se consiguen Clanes Nivel 9 Y Voy a hacer Lo mismo Que hice Hace 10 meses De estos Pinchas clanes Nivel 9 Que Desde que solo entran Pues personas Pras 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 Que solo entran Personas Con 20 mil Horas de juego Con 100 mil kills No mames Morro Pinches Pendejitos O sea Ay si Ay si Miren Tengo mi clan 9 Y soy la mamada Y Ahora Pasamos Con Lo más O tal vez Tal vez Lo que esperabas Al darle click A este video Es sobre Los Hackers De Blockman Que han estado Invadiendo Diferentes Minijuegos Que en si No son Hackers Ya sé Ya sé Que no son Hackers Ya sé Este punto Ya lo sé No quiero que venga Un pendejito Y decirme Uy Cristian No No son Hackers Ya sé Pendejo Ya sé Pendejo Pero pues Así se le llama No pues Vuela El pendejito Vuela Blockman No sé Si no se ha enterado De esto No sé Qué pedo No sé Si en esto Ya lo quitaron Porque bueno Pues ayer jugué Bueno ayer Estaba en Edwards Y ya había Una nueva actualización Y creí que ya habían Quitado este problema De los que usan Fly ¿No? Pero no Me metí A Edwards Y Lo primero que encontré Fue un Putito Hacker Y un putito Güey con Fly Que rompió todos los huevos Pues Pues parece que Blockman No se ha fijado en esto No ha arreglado esto O tal vez está en Proceso de quitar esto ¿No? De que esta APK Ya no sea funcional O algo así ¿No? O que ya no sea compatible O no sé No sé Pero en sí A la fecha que grabo esto 24 de noviembre No han quitado eso Ese problema Que le molesta Muchos Y la verdad Que a mí Esta vez Sí me molesta Un poco Porque o sea Tú estás bien ¿No? Y de pronto Llega un Güey con Fly Y te avienta ¿No? O sea Y te mata Te rompe el huevo En chinga No tienes oportunidad Porque está volando Y pegándote Y Pues 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 te mata ¿No? O sea Pues vales verga En sí Ahora vamos a pasar Con el mantenimiento Del juego Que Hace unos años Bueno Hace unos años Hace unos meses Le iba lag A muchos jugadores Y la verdad Que a mí Ya no me ha dado Nada de lag Nada 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 de lag No sé si a otros Sí Pues en eso Ha mejorado Creo Sobre Las nuevas Decoraciones Que dieron Pues la verdad Que Creo que Si se esforzaron En traer Diseños nuevos No están tan Cool Pero pues Pues Aunque se atrajeron Ropa Así que eso Está bien Y bueno Pues en sí Blockman Me ha mejorado Bien Excluyendo El tema De los Que usan Fly Lo de Que siempre Solo actualizan Betquards Tomando eso Fuera Pues la verdad Que ha Mejorado Para bien Espero que esto Pronto lo quiten El problema De los jugadores Con Fly Espero que pronto Lo quiten Esperemos que pronto Lo quiten Esperemos que tal vez Traigan una actualización A los minijuegos Pequeña No tan grande No tan exagerada Como lo que le hicieron A Betquards La verdad es que eso A mi no me gustaría Pero pues Déjame aquí tu opinión Déjame Déjame aquí tu opinión Tu expresión Que piensas tú En que crees Que yo me equivoqué En que no estás De acuerdo conmigo Déjamelo aquí En los comentarios Pero con todo el respeto Por favor Y si dejas un comentario Insultándome Pues Chingas a tu madre Espero que les haya gustado Este video Lo voy a editar de una vez Para subirlo hoy 24 de noviembre Y bueno pues Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Soy su amigo Cristian Pro Vlogman Go Y bueno pues Los espero En el siguiente video Chau